Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a averiguar Por qué Valve te puede banear de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué ha cambiado ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Muchos de vosotros me habéis pasado este hilo En el cual se informa de cambios en políticas de Steam Que afecta a CSGO y afecta también a las skins Así que vamos a verlo, voy a informaros lo mejor que pueda Y en comentarios decirme qué opináis al respecto Así que vamos al lío, el hilo empieza así ¿Qué salvajada de update que ha sacado Steam en medio de la Major para pasar desapercibidos? Han añadido varias cosas nuevas que pueden acarrear un baneo comunitario Con todo lo que esto implica Como sabéis, el baneo comunitario te puede, si no me equivoco Prohibir vender, por ejemplo, o tradear skins de CSGO Es que eso es una liada Se te puede ir muchísimo dinero si haces alguna de estas cosas A partir de ahora, irá en contra de las normas de la comunidad Por lo que puedes recibir un community ban Sí, eres smurf ¿Qué es un smurf, chicos y chicas? Como sabéis, es una cuenta secundaria en la cual tienes menos rango que la cuenta original Básicamente, yo soy global y tengo una cuenta, por ejemplo, en Nova o Plata Busteas el rango de otra gente o pagas para que te suban de rango Y si nos vamos, chicos y chicas, a Steam en hacer trampas Os lo pongo todo en español Ejemplos de este comportamiento prohibido incluyen Ejecutar programas para hacer trampas Utilizar hacks Hacer smurfing Y mejorar de manera artificial tu rango de emparejamiento Por lo cual, chicos y chicas Valve va a atacar a los smurf Y también a la gente que intente bustear las cuentas de amigos No sé cómo lo van a hacer Y no sé personalmente cuánto lo van a perseguir Pero que sepáis que esto ahora ya no se puede hacer Continuamos, chicos y chicas No sé de qué forma, pero a partir de ahora Insultos y amenazas son baneables Así que vamos a ver, chicos y chicas A él lo que pone Acosar a otros usuarios o personal de Steam Ejemplos de este comportamiento prohibido incluyen Trolear Yo personalmente, porque alguien troleó una partida Dudo que lo baneen, pero bueno Provocar, amenazar, mandar correo o publicar mensajes basura Intimidar y usar lenguaje abusivo o insultos Se me hace tan difícil ver que Valve pueda banear por esto Desde mi punto de vista lo veo complicado Vamos a ver si con Counter Strike 2 la cosa cambia Pero lo dicho, difícil o vamos a ver cómo será el sistema de reportes Y la cereza del pastel, que esto lo vamos a hablar ahora más detenidamente Suplicar en comentarios de perfiles o en ofertas de intercambio A partir de hoy es baneable Y lo que hace tiempo se viene hablando Steam empieza a ir en contra del gambling A partir de ahora va en contra de las normas de la comunidad Si vamos a Steam, en español pone lo siguiente Ejemplos de este comportamiento prohibido incluyen Publicar anuncios, organizar concursos, hacer apuestas, comprar o vender cuentas de Steam Vender contenido, tarjetas de regalo u otros artículos Y mendigar, que hace referencia, como digo, a eso de pedir skins Por ejemplo, a creadores de contenido, a amigos, a desconocidos, lo que sea Personalmente, chicos y chicas Hacer apuestas, entonces las páginas externas serán baneables Desde mi punto de vista, páginas externas Como por ejemplo, CSGO Roll Que es una página que como veis, si no me equivoco Tiene juegos así como Ruleta, Crash, Blinko Y un dado, por ejemplo Estas páginas creo que sí van a ser baneables A partir de ahora, chicos y chicas Página de apertura de cajas externas Diría que no se denominan apuestas Por lo tanto, creo que van a ser las únicas que se van a salvar Pero eso es un golpe muy, muy duro para el gambling ¿Vosotros qué páginas creéis que van a ser baneables? Decídmelo en los comentarios ¿Cómo puede Valve banear estas cuentas? ¿O cómo pueden saber si tú has utilizado estas cuentas? Supongo que Valve lo que hará es rastrear los bots de cada página de apuestas Y una vez asocie el bot a las páginas de apuestas Si te han enviado una skin, te podrán banear la cuenta Menuda barbaridad, chicos y chicas Así que a partir de ahora, están muy atentos Y yo os informaré al respecto Y espero de corazón también Que saquen una lista de páginas que están prohibidas Porque sería muy, muy útil De hecho, chicos y chicas Han salido ya anuncios Por ejemplo, en La República pone Valve elimina las apuestas de skins para proteger Counter Strike 2 Y dice Hasta ahora han existido páginas de apuestas en línea Y casinos especializados en el manejo de skins de Counter Strike como moneda de pago Y en respuesta a esta problemática Valve ha actualizado las normas de conducta de Steam Ahora se prohíbe expresamente participar en actividades comerciales relacionadas con el betting En las páginas de terceros que utilizan skins de CSGO como moneda Esto se aplica no solo a Counter Strike 2 Sino a todos los juegos disponibles en la plataforma Creo recordar que, por ejemplo, con Rush también pasa lo mismo De esta manera, la compañía pretende cortar la difusión de estas actividades Y evitar repetir los problemas que vivieron en la década pasada Que, como sabéis, hubo un año hace muchísimo No sé si 6, 7, 8 años que esto fue un auténtico disparate Así que, chicos y chicas, han actualizado como veis la norma de conducta Afectan desde gente que apuesta, gente que es muy fea y de muchas otras formas Y me gustaría saber vuestra opinión de todo lo que se ha hablado en el vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que este vídeo os haya resultado informativo Que os haya interesado Y si ha sido así, rabente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con el piquen Un saludo y hasta la próxima ¡Chao, chao!